¡Nadie va a ninguna parte! ¿Qué dices? ¿Cómo dices, papá? ¿Todavía crees en Nedim? Me encantaría hacerlo. Yo era quien quería poder creerle a Nedim. Pero todo está probado. Lo vi en la comisaría. El metraje, la muestra de sangre, las huellas. Todo apunta a que Nedim lo hizo. Lo siento. Lo siento mucho. Pero ahora no tengo ninguna prueba en mi poder para afirmar la inocencia de Nedim. Eso es así. Muy bien. Ya vamos a ver qué harán cuando les demuestre cuál es toda la verdad. Déjenme decirles a todos que terminarán inclinándose frente a Nedim y le pedirán perdón. Todos ustedes pedirán perdón a Nedim. Sé que lo verán. Sé que lo verán. Ustedes se enterarán de la verdad tarde o temprano. Esto es un caos. Esta casa no es normal. ¡Ahora es un manicomio! Hiciste bien. Hiciste algo bueno. No puedo confiar en ella. Ya no puedo. ¿Cómo se borra esto? Aquí. Aquí. Aquí debe ser. Creo que ya lo borré. ¡Abuela! ¡Abuela! Encontré un rizador de pelo. Mejor me rizaré el cabello. Hazlo, hazlo. Quedarás hermosa. Ahora iré a ver a tu madre. Nos vemos. Anda, tú termina pronto. Termina pronto. Muy bien hecho, Nedimán. Eres una mujer muy inteligente. Suena. Suena. ¡No! 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 ¡Abuela! Estoy pensando en cambiar mi guardarropa por completo ¿Qué tal si empiezo a cambiar mi estilo? Quiero contratar a una asesora Ella me vestirá y cambiará mi estilo ¿Qué dices? No puede ser ¿Ahora te volviste loca? ¿Ignoras tu edad? ¿Hijo? ¿A dónde vas? ¿Sivan? Déjalo, no te metas ¿Qué sucede con mi edad? Estoy en mi mejor momento ¿Sabes? Ya lo decidí Tendré todo tipo de cuidados Como el cuidado del cabello y el cuidado de la piel ¿Ah? Solo se vive una vez ¿Lo hiciste, verdad, abuela? ¿Borraste esa grabación, verdad, abuela? ¿Qué dices, Seren? ¿De qué grabación hablas? Madre Madre, por favor, tú no interfieras Ya respóndeme, abuela La borraste, ¿verdad? Tú lo hiciste Sí, la borré Pero pregúntame por qué ¿Por qué? ¿Cómo pudiste borrarla, abuela? ¿Por qué me hiciste tal cosa? ¿Por qué te metes en mi camino? Seren, ¿qué está pasando, hija? Habla Es que me humillaron Los desafié y les dije que escucharían toda la verdad Subí a mi cuarto Iba a escucharla Pero desapareció Ahora me tratarán como si estuviera loca y no me creerán Exacto Es por eso que la borré Impulsiva No se puede confiar en ti Actúas tan pronto como se te ocurre algo La borré para que no pierdas lo que tienes Gracias a Dios, lo hice en el momento oportuno De lo contrario, te quedarías sin nada Tonta ¿Qué te importa? Abuela, ¿qué te importa? Mira, diré esto otra vez para que lo entiendas ¿Qué te importa? No te metas Mantente fuera de mi vida Acabas de destruir mi vida Solo porque te crees mi dueña Grita si quieres sin vergüenza Pero lo hice por tu propio bien No quiero ningún favor tuyo Prefiero que el diablo me haga un favor en lugar de ti Seren Hija Igual será un problema si se lo pregunto o no ¿Quién sabe lo que está haciendo ahora? ¿Acaso no vas a desayunar, mi niña? Voy a salir, Nurten Tengo cosas que hacer Nadie tiene apetito el día de hoy Y yo sé por qué Tengo cosas que hacer Dime Señor Aga Tiene que asistir a una reunión hoy ¿De qué reunión hablas? Cancélala No puedo ir Será mejor que lo haga, señor Aga La señorita Seren está aquí con su abogado Y no se ve bien Somos diferentes, Iván Lo intenté Pero no funcionó ¿Qué parte no entiendes? Mi madre no te quería de todos modos No se sentía orgullosa de eso Y ella tenía razón ¿Qué parte No se sentía orgullosa de eso Hombre ¿Qué parte si no está 확zar ¡Sivan! Hijo, ¿qué estás haciendo aquí con este frío? ¡Sivan! Entra y te prepararé una bebida caliente Ven Buen día, vengo a visitar a Zenith Karachai ¿Qué habitación es? A la izquierda del pasillo, el 1802 Se lo agradezco No quiero molestar a nadie, ¿hay alguien más con ella ahora? No, aún no llega nadie a visitarla Muchas gracias No es traces Pizza estar con cortisol, en la izquierda del sampai a la izquierda de Santa Claus